¿Cuál es el resultado de los errores que se cometieron? Sí, es un lindo gol, pero de nada sirve. Si no ganás y no pasás otra ronda, ese gol no sirve para nada. Uno le busca explicaciones y no la encuentra, no sé. Vos te ponés a pensar ahora y bueno, por ahí hay equipos que cometen error y no se nota, nosotros cometemos uno o dos y no hacen gol. La gente, bueno, lo insultó al presidente, se la agarró con varios de ustedes. ¿Qué fue lo que se dijo acá en la intimidad del plantel? Nada, nada que vas a decir si no hay mucho para decir, ¿no? Yo estoy podrido de que los resultados lamentablemente no se den, pero ¿qué querés que haga? Fue de las manos, teníamos todo para ganar y bueno, yo digo que no tiene que suceder más, ese es el futuro de nosotros. Esto tiene que servirnos y dolerlo y servirnos para que no cometer de vuelta el mismo error. Luis, la hinchada reaccionó de una manera vehemente contra el presidente. ¿Qué les dijo al presidente de ustedes? No, no, nada. Yo digo que ha de tener el presidente, nosotros los futbolistas y la hinchada la misma amargura y el mismo sentimiento de dolor de haber perdido este partido, que lo entregamos así de una forma infantil, diríamos. Gracias.